hola hola y bienvenidos a nightland vamos a continuar con mausoleosis la última vez nos caímos por un agujero nada agradable y nos encontramos con un fantasmita que se hacía pasar por iris esperemos que nos ayude más adelante ese fantasmita porque hicimos lo que nos pidió nos dijimos así como es y no gracias así que supongo que en algún momento nos va a ayudar tanto estado aquí y hay que usar esto de alguna forma asumo que hay un puzzle aquí escondido pero no sé cuál es ah por acá y aquí tenía que abrirlo con la llave y aquí que dice le llevo cuatro días desde el oeste y seis días desde el este de pronto hay algo muy filoso te ataca pero si lo había hecho bien eran cuatro desde el este y seis desde el oeste cuatro días desde el de son seis pues uno dos tres cuatro cinco seis este soy idiota hay algo dentro yo sé para qué es esto pero estaba al principio ya ni me acuerdo dónde era es que como me caí en ese agujero y como que me di mil vueltas y eso como que se me llega a olvidar que está la mamá de este tipo por aquí dando vueltas y rondando por qué no no era toda atrás era aquí por cierto inventario parte del eguemetón clavícula salamontis ni idea de exceso o sea nos muestra algo pero no sé qué es parece que algo se abrió o sea algo se abrió por allá en principio al principio no por acá que se abrió no lo sabemos supongo que será por aquí esto fue lo que se abrió ah mira si hay unas escaleras y todo escaleras de alfén cerrada con llave y la llave oxidada no me sirve supongo allí que había? ah mira aquí había otra cosa qué dice aquí? siete redundancia miércoles una trampa pero no pasa nada seguro hay un mecanismo para la reja siete y redundancia y aquí dice cuatro tres cinco redundancia y aquí dice una vieja placa no refleja la redundancia pero las estatuas lo harán estatuas para un cráneo estatuas para una flor estatuas para un espejo no pasa nada cuando veo eso redundancia dice la calavera este dice tres no redundancia redundancia será que cuando dice siete o cuatro debería ser varias veces siete varias veces cuatro estoy tonteando entonces sería repetir el número tal vez porque como dice redundancia sería cinco también y este también sería siete soy bastante buena en esto eh me preocupa un poco que no me dejen guardar eh ese cuchillo parece bastante filoso puede ser útil ¿piensas usarlo contra tu madre? no lo creo ella es muy rápida y sus dientes demasiado afilados pero tal vez lo puede usar para algo más miércoles ¿qué fue eso? quién sabe cuidado con los vidrios rotos me recuerda la historia del vampiro otra de las historias de tu abuelo sí los vampiros no se reflejan en los espejos y además los rompen sí ya veo esperemos que no haya ningún vampiro cerca entonces yo asumo que no tengo que pasar corriendo por donde hay vidrios para no contactarme e idioteses parecidas déjenme guardar por favor mmm igual tenía sentido si lo pienso pero era un poquito rebuscada la redundancia que había que ver ahí que encontré entonces un cuchillo cuchillo ah en el cuadro tal vez acá cuchillito porque era con laceraciones vamos con el cuchillo raja la pintura con el cuchillo hay algo dentro cruz antigua ah cruz ok claro tengo que poner la cruz en la cruz ¿por qué? ay no aquí no era uff aquí sí aquí parece que algo puede caber ahí dentro pues sí la cruz antigua algo cayó del techo llave de cobre llave de cobre mmm ya salimos de aquí entonces de esta parte me refiero a guardar se me había olvidado que me faltaba hacer esos puzzles en mi mente ya había terminado todo aquí tenía una llave esta habitación parece segura tal vez deberíamos descansar o no o no es segura jejeje gatito ahí saltando ¿crees que la salida esté cerca? eso espero hay algo que no me quieres decir no lo está preguntando lo está diciendo hay algo que no me quieres decir ¿a qué te refieres? cuando caíste ¿qué viste ahí abajo? au sí estoy un poco chalado no me juzgues ¿a ti? ¿qué? suena muy feo dicho así o sea suena raro a ti ¿a mí? ¿a qué te refieres? estabas ahí abajo me pidiste que presentara mis respetos a los inocentes y desapareciste seguro fue una alucinación qué extraño olvidado no no puedo hablar olvídalo nada tiene sentido en este maldito lugar supongo que tienes razón tal vez deba preguntarle por cierto eres fotógrafo ¿no? sí ¿de qué tomas fotos? personas me especializo en fotografiar personas en fiestas y eventos o lugares públicos trabajo para agencias y revistas de moda también tengo un estudio casero también tengo un estudio casero profesional ¿entonces conoces a Mirakey? ¿has trabajado con ella? se re emociona jajaja ¿mira Kay? claro suele estar en las revistas más populares le tomé algunas de sus mejores fotos no me lo creo soy una gran fan de ella ella también nació en un pueblo en un pequeño pueblo rural y logró convertirse en modelo tal vez yo también pueda ¿eh? la cara de no sé perdona solo bromeaba no debía decir eso yo no sería buena modelo soy fea y para nada fotogénica no sé parece una Barbie ¿cuál fea mujer? su cara de ese claro jajaja ah mira aquí le puedo decir algo bonito si era amable de ser cruel casquerosa que eres me da asco de solo verla horrible me da asco solo verlo te equivocas serías una gran modelo si la verdad es que sí o sea mirenla literal parece Barbie ¿eh? no eres fea creo que eres linda es opinión profesional ¿eh? ¿me está haciendo incumplido? o está tratando de coquetear conmigo por eso yo decía lo siento tal vez no debí decir eso está bien me sorprende que me consideres linda bueno a mí también me sorprendería ¿no? porque ella sea fea sino porque es fotógrafo acostumbrado a fotografiar niñas muy bonitas acostumbrado a la belleza no me lo creo un fotógrafo profesional me considera linda exacto ese era el punto al que quería llegar solo soy honesto me salió medio raro solo soy honesto gracias yo sueño con convertirme en modelo sé que suena tonto pero cuando vuelvo a casa después del trabajo me gusta probarme vestidos y maquillarme entonces me imagino que soy una modelo famosa y que vive en la ciudad tal vez no debí haberle cortado me pase escucha saldremos de aquí luego te puedo hacer una sesión de fotos gratis a ti y a tu gato no me lo creo en serio me encantaría mejor me calmo mejor me calmo o va a cambiar de parecer si lo digo en serio pero primero necesitamos salir de aquí si vamos a encontrar una salida ahora si quiere encontrar una salida antes era como que nos maten ya descansamos lo suficiente sigamos si hay una loca aquí abajo así que igual deberíamos preocuparnos por eso ok no estoy segura pasillo de la muerte número uno ah bueno pasillo de la muerte número uno será era el mismo que estaba abajo pero aquí no me decía que podía acuchillarlo ah era una alfombra pensé que era un abismo que esto no en serio que es y así doncella de bronce disfrazada de doncella de cobre fue decapitada a lo lejos su esposo de bronce lloró sangre la decapitada y dónde está su esposo y a lo lejos el novio lloraba parece que este viejo elevador aún funciona entonces usémoslo y a dónde nos lleva quién sabe al tipo que llora tal vez es de guardar uy pinche perro cállate los golems están hechos de barro y arcilla en serio no sé si les pego una patada los derrito pero hay una ciudad completa aquí abajo esposo de esposo de ¿qué es esto? A la izquierda Ella viene por mí, atrapó a los otros No creíamos que fuera tan feroz Pero él va a llegar pronto Y encontraré una forma ¿Ella? ¿Tal vez se refería a esta persona a tu madre? ¿Tal vez esta persona se refería a tu madre? Si es así, también se refería a mí ¿Sabían que la carta... ¿Sabían sobre la... ¿Sabían sobre la carta y tu llegada? Maldita sea, necesito respuestas A todo lleno de restos humanos Sí, aquí está salvo Ok ¿Y acá? Quiero pensar Que todavía no va a llegar Corre ¿Qué fue eso? Supongo que mi madre no es la única entidad no muerta que habita este lugar Mejor mantenernos alejados de esa habitación Sí Ok Empiezo a pensar que estos tipos de acá tienen que mirar como en la misma dirección en la que mira la otra Dirección No, ¿Y en los demás arriba? ¿Cómo lo hago? Vamos a poner material Este debería ser bronce Y este de aquí Dirección Eh, izquierda Era para acá, perdón Perdón, me equivoqué del lado No sé, en todo Dirección Derecha Y aquí, este Dirección Izquierda Este de aquí Dirección Izquierda ¿Y todos lloran sangre? ¿Por qué lloran todos sangre? Ah, mira, aquí tengo algo Botella vacía Muy útil ¿Y para qué necesito yo una botella vacía? Dejen ver si se abrió arriba Ah, gatito podría ser útil y hacer algo Como el de Fran Bow Gatito no hace nada, simplemente nos sigue Bueno Oh Quería guardar Vamos Ah, sí, se abrió ¿Qué era eso? Inventario Botella vacía Igual que tu alma Gracias Sí Llenaste la botella con agua estancada Muy útil Si algo sobre que los Goblins eran de arcilla El Golem se pudrió Luego De sus restos Emanó una corriente Pris Pristina De agua limpia A ver Supongo que lo que necesito es agua limpia No agua Sucia Y el agua de aquí Esta agua parece estar llena de barro No Esta agua limpia ¿Dónde hay agua limpia? ¿Abajito? Tal vez Porque de allá vengo yo Ah, por acá Purificada Sí Ok Hay una cara ahí Mirándonos fijamente Me perturba Permiso señoritas Espero que no les moleste Que pase por aquí Mientras ustedes se dan su baño Asqueroso de barro Y Estancada Y todo eso Entonces dice Se pudrió Luego En la Prisina De agua limpia Ok Le eché el agua purificada Ahora me falta El agua De barro Ajá Y me falta la última Que debería haberla puesto al medio Y la puse a la orilla Y no sé Ok Se abrió algo Ah Parece que fue lo de acá al lado ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad que con esto no se mueve? ¿Por acá? Se escucha algo moviéndose Me voy Quiero guardar No quiero Ok David Si los veo Si los veo Parece que no se les importamos Mejor ignorarlos ¿Quiénes son eso? Y va uno Y salta la rejada Te imagino ¿Te imaginas? ¿Crees que esos son? ¿Crees que esos Fueran? Ah ¿Crees que esos Fueran Fantasmas? ¿Quién sabe? Esa era la madre Mientras no nos acerquemos Vamos a estar bien Si supongo Que nuestra preocupación Principal es Mi madre No la hemos visto Desde hace rato Yo la he visto Como tres veces Ay la madre Ay la madre Corran Ay Guardar Guardar Ah Qué estrés ¿Qué es eso? Rosa de plástico ¿Y para qué quiero Una rosa de plástico? Hola Se veía como Uno Vamos a guardar ¿Qué es esto? Tengo que devolverme ¿Really? No quiero Esta es esa cara otra vez Tampoco me quiero gusto ¿Por qué hay tantas caras manos y cosas? Ahí está Silencio Tan silencio Tan silencio Tan silencio ¿Qué es eso? Tan silencio Tan silencio Tan silencio ¡Pinche loca! ¿Desapareció? Es como si estuviera jugando con nosotros Casi me mata ¡Pinche loca! Una patata Sí, aquí voy a guardar Ya, suficientes emociones por un día Hola Go, go, go ¿Te estabas yendo sin darle me gusta? Qué mal Tú ve, darle me gusta Aquí te espero Te estoy esperando Y ya que estás allá abajo, podrías suscribirte Podrías compartirlo con alguien a quien creas que le puede gustar Y también comentar qué te ha parecido este video Y si estás con tiempo libre te voy a dejar algunos videos que puedes ver por aquí Eso es todo, nos vemos